El experimento ruso del sueño. En veces nos preguntamos hasta dónde puede llegar el lado oscuro de la mente humana, hasta dónde pueden llegar las características negativas del humano, qué tan perverso puede ser el raciocinio de alguien. En esta historia nos situamos en la guerra fría, justo habiendo terminado la segunda guerra mundial. Bien es sabido que en esa época el mundo estaba dividido en dos grandes bloques ideológicos. Prácticamente era la unión soviética contra los Estados Unidos. Todo se competía. Entre ellos, evidentemente el ámbito científico ocupaba uno de los primeros lugares en prioridad. Es aquí donde un grupo de científicos rusos se interesaron por saber qué acontecía con una persona cuando se le llevaba a sus máximos límites de sueño. Por lo que a finales de los años 40 tomaron a cinco prisioneros políticos y los encerraron en una habitación sellada donde eran monitoreados en todo momento. Estos prisioneros fueron llevados a esta cámara con la promesa de que al terminar el experimento se les daría la libertad. El experimento consistía en meter a estos prisioneros en una habitación monitoreada e introducirles un gas que provocaba en ellos la ausencia de sueño, y esto durante 30 días. Tenían las amenidades suficientes para su supervivencia, y la idea era ver cuál era el comportamiento de una persona al no dormir por largos periodos de tiempo. Los primeros días transcurrió entre los prisioneros tenían charlas muy comunes sobre sus vidas y sus cosas cotidianas. Posterior a ello se comenzó a ver un comportamiento extraño. Las charlas se volvieron más oscuras. Comenzaron con alucinaciones y sus comportamientos eran muy erráticos. Acercándose hacia el día número 10 se comportaban muy diferente a como en un inicio. Estaban todos aislados entre sí y solo se pronunciaban para dirigir insultos al grupo de científicos que estaban haciendo el estudio. Los investigadores en un inicio pensaron que esto era algún producto temporal del gas. A los 10 días uno de los individuos empezó a gritar desgarradamente durante mucho tiempo, y esto lo hizo hasta dañarse las cuerdas bucales, por lo que después se cayó e imperó un silencio gutural. A los cuatro individuos restantes no les importó en lo más mínimo lo que había acontecido. Pasados 15 días y al no escuchar absolutamente nada, decidieron entrar por ellos. Vaya, qué gran error. Sus rostros se plasmaron de terror al ver las condiciones físicas y mentales en las que se encontraban. Uno de ellos había perdido la vida y el resto estaba en condiciones deplorables. Dentro de su desesperación se arrancaban pedazos de piel con sus propias manos. Tenían muchos de sus órganos internos expuestos. Además, se percataron que estaban ingiriendo sus propias partes de piel que se habían arrancado. A pesar de las lesiones, tenían una fuerza sobrehumana. Estaban chillando de la desesperación y reclamaban para que se les volviese a poner el gas. Uno de ellos, entrando en cólera, arremetió contra uno de los soldados. El personal no podía entender por qué poseían tanta fuerza. El sujeto herido de gravedad gritaba desesperadamente del dolor y seguía suplicando que se le volviera a poner el gas. Sin embargo, éste perdió la vida de sangrado. Los otros tres sujetos fueron llevados al servicio médico, pero era muy complicado poder controlarlos. Estaban muy desesperados y evidenciaban su temor por dormir. La escena era caótica. Los sujetos chillaban y reían, gritaban, exigían que se les mantuviera despiertos. Los médicos y enfermeras estaban en pánico intentando estabilizarlos y tratando de reimplantarles los órganos internos. Los tres sobrevivientes fueron llevados de regreso a la habitación. No sabían qué hacer con ellos. Se sugirió volver a introducirles el gas. Al hacer esto, los sujetos se relajaron en sobremanera. Uno de ellos se recostó en el piso y perdió la vida. Los investigadores ya tenían suficiente, por lo que decidieron terminar con el experimento. El personal entró a la habitación y los sujetos reaccionaron agresivamente. Estos fueron abatidos en el instante. Uno de los investigadores se acercó al último de los sobrevivientes antes de que perdiera la vida y le preguntó, ¿Qué son ustedes? A lo que el sujeto con ojos muy abiertos y con una enorme y grotesca sonrisa dijo. ¿Tan fácil te has olvidado de mí? Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes rogando por libertad en cada momento de su vida desde lo más profundo de su mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes, silencias y paralizas cuando vas a tu cielo nocturno donde no te podemos alcanzar. Después de esto, le dispararon en el corazón para terminar con su vida. De esta historia no hay registros y aunque se dice que es ficción, se comenta que muchas cuestiones son reales. La verdad deja mucho a la imaginación. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la historia tiene algo de realidad? Gracias por tu atención. Espero que te haya gustado mucho este video.